Estamos en San Lorenzo Que no pudo el pánico, mira los poesitos Aquí vamos saliendo de San Lorenzo Rumba a San Jerónimo Nuchita ¿Dónde? ¿Ese quedó creo uno? Es el que está detrás ¿Y ese qué pedo? Es el mismo que de la pichelada ¿Pero por qué? ¿Dónde anda? Allá atrás está, ¿no lo viste? Es donde está, donde nos paramos wey Ahí se quedó, ya aquí los vino amarrados Anda pedo wey, pinches morros Le hicieron maldad Le hicieron maldad Ya ni nosotros no Ya ni nosotros que andamos con unas chelitas Los tuyos, ¿no? Los tuyos Los tuyos Tomar la comida Paddy que así viene Toda me está arredando ¿Por qué era para hacerlo así? No 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 Regresa pronto a San Lorenzo Victoria Aunque te enamore, otra vez tu vida Ya, venga suma pinche moto pinche ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen esos? Esos nos quitaban ahí a la tienda, güey, donde compramos las cheras, donde comprarse las coca Pero era de... ¿Qué no es que estaban unos morros ahí donde estábamos con camala y con primo? Sí, pero vienen de Yugiachi, ¿de dónde? Son de San Lorenzo, güey ¿Y por qué van para allá? Porque van a ver sus vacas El de atrás se llama Rigo, güey El de adelante, no sé cómo se llama Rigoberto Alexis Rigoberto González González Rigoberto González, González, Claudio Ejá Regresa pronto a San Lorenzo Regresa pronto a San Lorenzo Mira, güey, lo que hizo este güey Para que venga y se lo cobren, güey A mí me pelan las manos Y esos güeyes, ¿dónde se quedaron? Y lo digo en público Está por Face Ya cállate, es loco Ya cállate, es loco Ah, miren Esta calle va para Yucubiachi Mira, esta por allá Y de aquí para acá queda San Lorenzo Victoria Dime Dime aquí está el parque miren aquí es en San Lorenzo Victoria miren miren aquí están los columpios sube baja la resbaladilla y la cancha de pasto sintético ahí está el puente que lo había tomado la barranca hace un tiempo atrás ya lo pusieron miren aquí está la cancha de pasto sintético miren si tú Ronaldinho cristiano aquí está aquí está el el Alexis González González hermano de Claudio González González aquí está aquí está aquí está aquí está los los columpios miren 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 ese es el puente que nos tomó la barranca hace tiempo vamos a ver vamos a ver para acá a ver cómo está miren todo aquí ahí está el puente me da la vuelta aquí a grabarle está esta es la cancha miren es aquí en San Lorenzo Victoria esta es la cancha todo aquí miren esta es la cancha toda allá aquí es San Lorenzo Victoria es para que no más vean lo bonito que quedó está bien la cancha ahí está